Mayores de nuestro municipio se dan cita hoy aquí en Playa de Mogán en la carrera Pasos por la Vida, una actividad impulsada por la Fundación Lidia García y que se vuelve a celebrar en este mismo modelo y es que se realiza en los distintos municipios de la isla y no como antes de la pandemia, que se desarrollaba un acto multitudinario en la capital Gran Canaria. Hemos comprobado como los mayores, que son usuarios por otro lado de la actividad física para mayores, han venido hasta aquí para pasárselo bien y para demostrar que la actividad física se puede realizar a todas las edades. El objetivo principal es visibilizar la figura del mayor, que la sociedad también vea lo que son capaces de hacer, sean conscientes de que ellos están ahí, que podemos contar con ellos y que den ese ejemplo, que a veces los tenemos un poquito olvidados en la sociedad, queremos erradicar el edadismo, que se llama, cuando los discriminamos un poquito, pues no haciéndolos visibles. Entonces ese es nuestro fin y nuestro objetivo. Ya llevo ya tres años colaborando desde que empecé a colaborar con la Fundación, porque fue algo que me surgió y realmente veo que la labor que está haciendo la Fundación Lidia García es muy importante porque la actividad de los mayores, crear un poco todo el entorno y promover y hacer visible a los mayores, creo que era muy importante. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Gracias! Estamos siempre liados, somos de las que estamos desde primera hora que se abrió la piscina, los deportes, siempre estamos trabajando con ustedes, claro. ¿Y qué le parece todo este tipo de eventos? Bueno, tú sabes que nosotros estamos en una clase de memoria, porque estamos perdiendo la memoria, ahora estamos en la parte nuestra, que no solo en la vejez, sino en la tarde, hemos llegado a la tarde, entonces estamos todas en un punto, trabajando, moviéndonos y esto nos da mucho ánimo para ver quién llega a la primera. Porque el mensaje es claro, que se puede hacer actividad física a cualquier edad. Como con bastones y con toros. Tenemos lunes y miércoles clases, y después los sacan también a caminar, los sacan a tomar un cortado, siempre estamos activos a lo que venga. Ahora también por lo que va a venir otra profesora a dar las clases por la tarde, dos veces en semana también. El año pasado me quedé la última, pero bueno, como dice Juan, gané igual que todas, pero di las dos vueltas. Gracias. 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 Gracias.